Música Sobre todo a emprendedores que quieren dar lo máximo de sí mismo. Tiene una página web, un blog bastante activo, sube contenidos constantemente a YouTube, creo que hago un podcast también, y bueno, pues os voy a dejar directamente con él porque estará un buen ratito, así que sobre todo si queréis ir preguntando cositas y tal durante el taller, levantad la mano y os acercamos al micro, ¿vale? Bueno, pues todo tuyo. Madre mía, qué de gente. De hecho tengo la primera slide, que es esta. ¿Os suena el sitio? 2018, cómo vuela el tiempo. En este caso di una charla, que era más cómodo que un taller de hora y media en una tril. Así que he preparado algunos disclaimers respecto a eso. Ha comentado lo de las preguntas, las podéis hacer cuando queráis. No lo sé todo, así que algunas cosas igual mejor Google, pero intentaremos verlas. Simplemente soy consultor, al mando de productividad.pro, trabajo con Trinchera WordPress, que es una plataforma para aprender sobre el mundo web y diseño y demás. Casi todo abierto y gratuito. Haciendo cosas en Trinchera Dev y soy embajador de marca de Weglot. Y mi Twitter lo tenéis ahí, por si queréis tuitear. Si son cosas buenas, guay. Si no, mensaje privado y listo. Vale, objetivos del taller. Cuando envié esta charla, pues bueno, era un taller, ¿no? Entonces, la idea era que entendáis las dos partes que, digamos, componen el Full Site Editing. ¿Quién de aquí sabe qué es el Full Site Editing? ¿Quién ha trabajado un poco con Gutenberg? ¿El resto sabéis a qué habéis venido? Lo digo porque es hora y media. Que no es en plan, bueno, 20 minutos nos vamos. Si os queréis ir, os podéis ir, ¿eh? En serio, no hay ningún problema. Como consultor de productividad, si no es productivo que estéis aquí, os podéis ir. Y luego entender, pues bueno, por qué las cosas cambian, ¿no? A veces veremos unas cosas. Yo que hago vídeos en YouTube, pues muchas veces me contacto y me dicen, es que yo no lo veo así. O con clientes os puede pasar. Pues mi idea es que entendáis por qué a veces veis unas cosas, por qué a veces veis otras, por qué a veces podéis hacer una cosa, por qué a veces no lo podéis hacer. Entonces, quiero que más o menos entendáis eso. Es la idea. A partir de ahí, un disclaimer. Esperaba que fuera un taller en una sala, allí al final del todo. Una mesita, 20 personas, todo en familia, unas cervecitas si acaso. Pero estamos en el auditorio, ¿vale? Las slides van a ser muy pocas. La idea es que sea todo código en vivo, con lo que eso supone. Además, si habéis trabajado con Full Site Editing o con Gutenberg, os aparece el editor y os aparece la beta, que puede salir mal en directo, en un auditorio, con algo que está en beta y que a veces se rompe, ¿vale? Perdón por el título, si lo habéis visto, lo envié en plan, oye, quiero hablar sobre esto, pero no me dieron chance, por decir una forma, a cambiarlo y que sea algo más atractivo, en plan, crea tu propia web con un par de clics. Pues, bueno, y eso, no lo sé todo. Si hay alguna duda, podéis preguntar. Si no, luego estaré fuera también para resolver dudas o lo que sea. Muy bien, empezamos. Antes todo era campo. ¿Vale? ¿A quién le suena esta imagen? ¿A alguien no le suena? ¿Alguien ha entrado hace poco en WordPress y no le suena esto? ¿Vale? Este es el editor antiguo que lo único que podéis hacer es escribir textos, poner alguna imagen, pelearse porque se vea más o menos como querías y poca cosa más. Después, había algo que algunas personas odiaban, ¿vale? Que era esto. ¿A alguien le suena? Pero, para mí esta herramienta era increíble. Si veis, más o menos se parece a Gutenberg. Tienes tus filas, tus columnas, tus grupos, más o menos la idea era la misma. Luego el código que te generaba es otra cosa, pero por lo menos estaba guay. Después llegaron otros, ¿vale? Seguramente sonarán y hay muchísimos más, ¿vale? Y de hecho, ahora mismo están saliendo nuevos. Entonces, bueno, todo este mundo de los editores visuales tiene recorrido. La idea es que no tengan tanto recorrido, ¿vale? Entonces, tenemos Gutenberg, que ya debemos conocerlo como el editor de bloques. ¿Vale? Gutenberg está muy bien, pero queremos conocerlo como editor de bloques. Entonces, teníamos esto y pasamos a esto. ¿Vale? Ya todo va por bloques, todo muy bonito, todo funciona muy bien, ¿vale? Pero queremos un poquito más. ¿Ese poquito más qué es? Que hasta hace poco estábamos trabajando en la parte azul y ahora la idea con Gutenberg, con el editor de bloques, es que puedas editar todo. Lo que es el sidebar, lo que son los menús, cosas encima, cosas debajo, y todo hacerlo con WordPress nativo. ¿Vale? Si trabajáis con Elementor, Divi o cualquier uno de estos, esto es muy fácil de hacer. Vale, vamos a jugar. Supongo que a alguno le suena. Así que vamos con un poco de código y ver cosas y romper cosas. Entonces, he preparado un WordPress en local, ¿vale? La idea de hacerlo en local es que cuando deis una charla tened cuidado que igual no hay Wi-Fi, entonces siempre si podéis hacerlo en local. Y tenéis un curso en YouTube gratuito sobre cómo hacer WordPress en local. Lo buscáis. Entonces, bueno, estamos utilizando local y tenemos un WordPress en local. He activado un tema, ¿vale? Que es este de aquí, que es un tema que he hecho yo, que lo veremos, que es con lo básico y lo necesario para que el tema sea, digamos, editable por este editor beta tan bonito que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, digamos que vamos a intentar comprender cómo es la base del código, ¿vale? Por eso de las dos partes. Vamos a intentar comprender qué es la base del código, todo lo que se puede hacer a nivel código y luego vamos a intentar ver qué es lo que se puede hacer sin código. Lo importante es que entendáis que esas dos partes están unidas, ¿vale? No es tan fácil como no. Yo solo quiero dedicarme una cosa y el resto me olvido. Porque igual algún cambio tenemos que hacer por código. Es lo bueno y lo malo de WordPress, ¿vale? Te da toda esa libertad que puedes hacer lo que quieras, pero si no sabes, igual tienes problemas. Entonces, tengo por aquí el tema. Ya miréis si se ven las letras lo suficiente. ¿Se ve bien? Un poco más grande. Entonces, me he creado aquí un par de themes diferentes. Lo veremos ahora, ¿vale? Para ir haciendo. Porque no puedo, con solo una pantalla más, empezar a copiar y pegar códigos y hacer esas cosas porque la liamos. Entonces, iremos haciendo este truco. Entonces, si nosotros ponemos la base, base mínima y a este índex le ponemos esto de aquí, que pone WP, Site Title y luego le he puesto un Test Align Center. Esto tiene de código mucho, ¿eh? El que llega a editor visual con esto, realmente si quitamos esto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, lo que ocurre es esto. Nos dice que el índice está vacío. Esto es lo típico que en un tema normal y corriente tenéis el index.php, y ahí empiezan a pasar cosas, ¿vale? Luego metes el loop y demás cosas. Entonces, aquí ya te dice que esta está vacía. Lo que hemos creado, ¿qué es? Una carpeta de templates con el index. Si no vais a hacer código, no os preocupéis, ¿vale? Simplemente esto es para que entendáis cómo está por debajo. Entonces, hemos creado esto. Luego veremos este index, dónde se ve en el WordPress, cómo funciona y cómo podremos añadir más templates hechos a medida, que es seguramente lo que mucha gente de aquí se descargará o comprara, porque habrá desarrolladores que harán toda esta parte, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo como estaba, que estaba un poquito más bonito, ¿vale? Y vamos a venir aquí. Si venimos aquí a entradas y vamos a añadir un nuevo post, ¿vale? Si veis, es un Gutenberg normal y corriente. No tiene nada especial. Tiene su barra lateral y tiene todo esto de aquí. Y si venimos aquí al editor, vemos que no funciona. Por lo menos este está controlado. Los otros no sé yo si estarán controlados. Este sí. Entonces, el problema es que este theme no lo está detectando porque le hemos puesto ese uno, ¿vale? Entonces, este theme.json, lo que tenemos que tener en cuenta es, esto de esquema y versión simplemente es de desarrollo. Aquí en settings es donde vamos a ir ajustando el tema a lo que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, si recargamos, ya por lo menos se ve algo. Entonces, ya estamos viendo la página principal con su título, que estamos en la plantilla de índice y ya por lo menos podemos hacer cosas. Si venimos al post y recargamos, ya ha cambiado algo. Veis que ya esto está a la izquierda, ya no está estructurado, ¿vale? Porque este tema, pues, igual no tiene los estilos y cosas que necesitas para que se vea perfectamente, ¿vale? Entonces, empezamos a trabajar desde aquí. Entonces, vamos a ir viendo cómo añadiendo código podemos personalizar qué cosas podemos hacer en nuestro tema. Es ahí donde digo que igual de repente decís, es que en este tema lo puedo hacer y en este no lo puedo hacer. ¿Por qué? Si es una cosa básica. Pues aquí lo veremos. Entonces, aquí en el título somos gente que tenemos conocimientos arduos y ponemos entrada uno y un no le rinsum. ¿Vale? Y le vamos a dar a publicar. Vale. Entonces, me pongo aquí encima de este y me dice, tengo aquí los textos, fondos, tipografía, la sección de avanzado. Problemas que solemos tener con Gutenberg, ¿qué es? Que los bloques suelen estar bastante limitados. Si nosotros cogemos un plugin premium de pago de Gutenberg o un plugin con cosas avanzadas, nos damos cuenta que los bloques suelen tener, pues por ejemplo, márgenes y paddings y podemos hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, aquí no lo tenemos. Pues ahí viene la parte de bonita, que es en este theme.json. Si le ponemos esto de aquí, me dice que appearance tools true, quiere decir que está activado. Entonces, si volvemos aquí al WordPress y recargamos, de repente aquí nos aparecen dimensiones. ¿Vale? Rellenos y márgenes. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Como todo esto está hecho por la comunidad, va al ritmo de la comunidad. No es una empresa que está detrás y entonces puede decir, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer muy bien ahora. Entonces, tiene que ir poco a poco. Y hay que tener en cuenta a mucha gente. Entonces, ahora podemos activar esto. Si os dais cuenta, esto lo está limitando la persona que crea el tema. Entonces, si estáis trabajando con clientes y no queréis que empiecen a tocar estas cosas, pues eso no lo activáis. Entonces, ahora mismo hay que hacerlo por código. Probablemente en un futuro podamos hacerlo todo desde el panel de control. Porque al final estos son true, false y demás checkboxes, pues podríamos hacerlo. Vamos a ver más ejemplos. Si yo vengo aquí y todo esto de aquí, digo texto, pues lo que el cliente quiera. Nos hemos currado un diseño increíble y el cliente dice que él quiere ese texto de ese color. ¡Uh! Peligroso. Cuando haces ese control, peligroso. Bueno, entonces igual como diseñadores y desarrolladores decimos, oye, mira, no. Lo que queremos es que el color no pueda ser personalizado. Entonces, le ponemos ese código. Recargamos. Y ahora aquí no me aparece la opción de escoger un color que yo quiera. Solo me aparecen los colores por defecto. ¿Vale? ¿Dudas por ahora? Ninguna. Vale. Entonces, nos estamos dando cuenta que con código podemos limitar qué cosas pueden hacer desde el panel de control. ¿Vale? Seguimos. Decimos, no me fío de mi cliente. Le voy a limitar un poco más. Os le voy a dar más opciones. En el sentido, por ejemplo, vamos a crear una paleta de colores. Pues entonces, cuando ahora recargamos aquí y hacemos clic, tenemos dos colores aquí. Porque estos son los colores de la marca y queremos que utilices estos. Podríamos ir mucho más al detalle, también. Podríamos quitar estos de aquí abajo. Podríamos decir, estos dos colores solo los queremos en estos bloques y en este tipo de bloques queremos darte otro tipo de colores, para gradientes, lo que sea. Pero la idea de este taller es que veáis que, bueno, que podemos limitar las cosas para que la gente no la lie en el panel. Esto también es, si queréis temas para venderlos, pues lo mismo. Podéis crear diferentes estilos y decir, oye, podéis utilizar estos estilos, no los cambies porque probablemente se va a ver mal. Pero como es WordPress y ahora lo sabéis, podréis ir a ese archivo y cambiarlo. Esa es también la idea del taller. Que veáis que igual no sabéis ahora mismo cómo funciona, pero sabéis que, joder, es que estos colores están muy bien, pero los quiero cambiar. Sé que hay algo por ahí. Bueno, pues igual vienes aquí, cambias aquí el color y ya estaría. No es tan sencillo. Probablemente este panel de control en un futuro se puede hacer, pero por ahí va la idea. Y con esto podemos ir mucho más allá. Entonces podemos ir aquí al 5 y meter más cosas. Por ejemplo, esto de aquí. Si lo miramos, tenemos personalizado. El base font tiene que ser de un tamaño 16, ¿vale? Y el line height le vamos a poner tres diferentes. Entonces ya podemos empezar a personalizar mucho más ese tema. A decir, no, mira, vamos a utilizar este tipo de fuente también como veremos luego, estos tamaños, estos line height, para que todo sea igual. No vayas haciendo lo que te da la gana porque me lo vas a liar. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos la tipografía con sus tamaños, ¿vale? Y sus line height. De esto, también tened en cuenta que todo esto de aquí también se puede limitar. ¿Vale? Lo que es la apariencia, altos de línea, todo eso siempre se puede limitar. Vale. Entonces, si veis aquí, pon 1,5 y todo esto lo podéis cambiar. ¿Vale? La idea luego sería ir limitando. Aquí no estamos limitando, siempre estamos definiendo un par de ellos. ¿Vale? Más cosas que tenemos. Los font size. Esto al final también, lo malo que tiene el editor de bloques por ahora es el hecho de la documentación. ¿Vale? Todavía no hay mucha documentación sobre esto. Entonces, encontrar todos los ajustes que puedes hacer es bastante arduo. Pero si veis, ahora tenemos aquí tamaño S, 50. Si veis, ha aparecido directamente. Todos los demás que estaban aquí ya no están en 6, 50 píxeles. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Vale? Podríamos definir más. ¿Vale? Igual esto, si veis, es look, size, name. Sería igual que es look, name y color. Cambiamos size por color y podemos definir colores y podemos definir también el font size. Y lo mismo aquí con las familias. ¿Vale? No quiero que puedas escoger lo que a ti te dé la gana. Nosotros utilizamos esta o la que nosotros pongamos. ¿Vale? Entonces, esto te permite que todo sea más controlado. Vamos a ir por el 6 y vamos por el 7. Si veis, ya no queda nada de código. ¿Vale? Dime. Espérate, van a dar micro para que quede grabado. ¿Vale? Que sea fácil, por favor. Ahora sí. Vale, ahora sí. Nada, que todas estas propiedades que mencionabas al principio, el margin, el font size, ¿tienen alguna posibilidad de customizarse en diferentes tamaños de pantalla? Es decir, mi font size la defino los headings en 50 píxeles y en MOBA el 25, por ejemplo. Digo, no sé si capaz que estaba para más adelante, pero me dio mucha curiosidad. Ten en cuenta que luego también tienes toda la parte de los estilos, el style y demás. Entonces, yo no soy experto en desarrollo de frontend. Vale. Pero luego por los estilos, porque luego tú puedes hacer la gestión de estilos como tú quieras con tu style CSS o meterle un sas o meterle lo que tú quieras. Vale. Entonces, desde ahí ya puedes jugar con todo el responsive y todo ese tipo de cosas. Vale, pero ahora mismo tampoco le podemos pedir mucho a algo que está en beta. Vale. Pero simplemente decirte que todas esas ideas, que no sé si son viables o no, están guay porque somos una comunidad que es lo bueno de este tipo de cosas, es que lo comentes dentro del equipo que trabaja con esto. Porque igual dicen, esto es increíble, lo vamos a implementar. Quizás no mañana, pero lo metemos. Entonces, seguramente vosotros tenéis mucha experiencia en algunas cosas y podéis aportar. Aunque sea la idea, ¿no? Tampoco es, no, tienes que aportar y hacerlo tú. Sin igual aportar la idea. Entonces, quizás en eso yo no soy experto, pero bueno. Vale, vale. Perfecto. Muchas gracias. Nada. Entonces, luego, si veis aquí, llegamos a una sección que es styles. Vamos a ver un ejemplo, pero es para que veáis todo lo que se puede hacer. Entonces, aquí en styles hemos entrado dentro de blocks, que sean bloques. Y después nos hemos metido en los bloques del core. El core es, cuando te bajas WordPress, eso es el core. Después todo lo que tú añadas son los plugins, ¿de acuerdo? Entonces, nos estamos metiendo en los bloques del core y en este caso en los de los botones. ¿Por qué? Entonces, venimos aquí y añadimos un botón. Un botón. Hola. A eso llego, lo siento, no llego más. Entonces, tenemos aquí un botón, ¿vale? Tenemos aquí el tamaño por defecto que lo hemos puesto, el de la S, también lo podríamos quitar, ¿vale? Espacio del bloque, tal. Esto es lo que hay, justificado y demás. Vale. Este botón, si veis, tiene un estilo, pues el que es ese. Pero nosotros, si ahora guardamos, esto que hemos puesto aquí debería afectar al botón. Y ya el botón es diferente. De ese oscurito todo redondeado, ya tiene el color de lo que sería el, voy a abrir este. Ah, vale. Todavía no voy a cagar. Vale. Eso lo vemos luego. Entonces, aquí no se llega a ver bien, pero bueno, tiene el color azul de fondo y el texto, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el background va a tirar de la variable del color primary. Entonces, como el color primary lo hemos definido aquí, y le hemos dicho que el primary es este azul, ya podemos llamar a esa variable y utilizar donde nosotros queramos. Y ya estamos definiendo los botones con el estilo que nosotros queremos. ¿Vale? Entonces, si veis, yo quiero que tenga este borde, este es el color, esta es la tipografía que vamos a usar, este es el padding que tiene, ya lo podemos ir forzando. Bueno, ¿qué tiene bueno esto? Que aquí estamos viendo el core, pero también podríamos aplicarlo a otros bloques de plugins. Entonces, podemos, digamos, en vez de tener que voy a añadir este bloque de este plugin, voy a cambiar lo que yo quiero y luego en otra página voy a añadir el mismo bloque, voy a cambiarlo. Vienes aquí, lo configuras y siempre que lo uses, estará como tú quieres. Hasta aquí el código. Lo prometo. Más o menos. ¿Vale? Pero digamos que hasta aquí el hecho de que veáis cosas que están pasando en el código, que son estos de aquí, están afectando aquí. ¿Por qué? Porque igual bajáis un tema o lo compráis y los botones se ven de una forma que no os gusta y de repente han hecho algo que no se puede editar por ninguna forma y dices, ¿cómo quito esto? Porque el tema me encanta, todo está muy bien, pero es justo esto lo que no me gusta. Ah, me suena que había un theme JSON que por ahí puede estar. Bueno, luego igual hay que buscar y demás, pero que os veáis, por ahí puede estar la cosa. Vale, hemos estado viendo el código y hemos visto que venimos aquí a la entrada 1 y no vemos el contenido de la entrada. ¿Alguna idea por qué? Si alguien lo sabe de forma muy clara, que no lea. Pero si alguien cree que lo sabe, ¿por qué no vemos aquí el post? Si tenemos un texto y tenemos un botón. A ver, body content, Juan. Me ha puesto solo el título y lo del index, ¿no? Me decía. Vale. Nosotros por código le hemos dicho que el index tiene esto. Si sabéis un poquito los temas anteriores, tú tenías el index.php que a partir de ahí empezaba el loop y luego puedes hacer el single.php y todo este tipo de cosas. Ese single.php se encargaría de esto en concreto, pero no existe. ¿Vale? Entonces hay dos opciones. Podemos crearlo aquí en templates por código, pero si veis crearlo por código, aquí solo estáis viendo una cosa muy sencilla, pero luego crear un tema por código es muy difícil porque son todo códigos así que de comentarios. ¿Vale? Entonces es ahí donde entra nuestro querido editor. Este de aquí. ¿Vale? Entonces, si hacemos clic aquí, esto es también algo confuso, si nosotros estamos en entradas y hacemos clic aquí, nos saca fuera. Y no hace gracia. ¿Vale? Se te olvida y estás en plan, mierda, ha sacado. Sin embargo, si estás en el editor y le das aquí, te saca un menú. Entonces quizás esto estaría bien que funcionase igual. ¿Vale? Entonces aquí te saca un menú y tenemos sitio. Y de repente tenemos plantillas. ¿Vale? ¿Quién de aquí trabaja con un editor visual como Elementor, Div y demás? Vale. Y el resto, ni idea, ¿no? Vale. Más que nada es para saber hasta dónde bajar y explicar. Entonces, tenemos aquí las plantillas. Si veis, tenemos una plantilla que dice índice. ¿De dónde sale esto? De aquí. ¿Vale? Del index. Si nosotros hubiéramos creado más plantillas, si el tema que os descargáis o compráis tiene más plantillas, os aparecerán aquí. Y encima, si veis, pone que añadido por el tema. ¿Vale? Si vamos aquí a añadir nueva, tenemos página de inicio, individual, página, archivo, autor, categoría, fecha, etiqueta, taxonomía, búsqueda, 402, 4, elemento único, entrada. ¿Vale? Entonces, en este caso, el single, ¿vale? Si lo habéis siempre en inglés, el single, el individual, nos podría ayudar a diseñar todos los post. Entonces, si vamos a individual, ¿vale? Y nos la jugamos. Y aquí ponemos un bloque de texto que ponga single. Lo guardamos. Si todo ha salido bien y recargamos esto, ¿qué tendríamos que ver? Single. Ah, ya. Pues ya se ve single. ¿Vale? Entonces, ahora lo que necesitamos es que aparezca el content. El loop que hace que aparezca el content. Pero también quizás queremos que aparezca el título. También igual queremos que aparezca el autor, la fecha. ¿Vale? Entonces, esos datos, esos metadatos del post. Pero igual también, por adelantarnos un poco, queremos que encima de todos los post aparezca un banner con un anuncio o lo que nosotros queramos. O queremos que después del post aparezcan tres columnas con lo que nosotros queramos. ¿Vale? Entonces, antes con el lector de bloques no podíamos hacerlo porque estábamos atados a lo que era el post. Y ahora sí que podemos. ¿Por qué? Porque este single lo hemos puesto nosotros y está ahí. Si nosotros añadimos algo debajo del single, por ejemplo, venimos a bloques y tenemos aquí bloques de tema. Tenemos navegación, logo del sitio, título del sitio, descripción, corta el sitio, lista de contenidos, lista de entradas, partes, tal, 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 título de entrada. Oiga, este me interesa. Que se vea el título del post es importante. Pinchamos y nos pone aquí título de entrada. Luego, la gente del SEO te dirá, un H2, no. Tiene que ser un H1. Pues H1. ¿Vale? Entonces, esto dinámicamente lo que te va a hacer es meterte el título de entrada. Entrada. ¿Vale? Entonces, ya estamos viendo cómo podemos jugar con cosas que están fijas ahí, que también este single también podría ser no fijo, ¿vale? Ya es más avanzado, pero cosas fijas y cosas dinámicas. ¿Vale? Estamos ya editando lo que sería el single. Si trabajáis con un editor visual, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí es donde podemos ir añadiendo cosas. Otro bloque dentro del tema, que podría ser contenido de la entrada. Entonces, aquí te ponen un texto. Este es el bloque del contenido de entrada, tal, tal, tal. Y recargamos. El problema, le hemos dado al cliente toda la facilidad del mundo para hacer lo que quiera y nos mete esto que no nos hace gracia. ¿Vale? Si queréis, eso lo podemos editar. Lo podemos editar para que no se vea así. Y dices, oh, no, no puedo. Pero ahora, como sabéis cómo hacerlo, podéis venir aquí. Y este de aquí, le decís, no. Y ese tema que habéis comprado, pues, ya lo podéis hackear un poco y ya que se vea como otros queréis. Lo reunimos aquí, recargamos y ya lo tenemos bien. Ya vemos el título, ya vemos el texto y ya vemos el botón. Y el botón está como hemos diseñado, con su color azul, con el bordecito y demás. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esto no es viable. ¿Vale? Leer esto está mal, por temas de accesibilidad y demás, tendría que ser igual como mucho de esta anchura. Entonces, vamos a empezar a jugar con ello. ¿Qué necesitamos? Pues algo que lo contenga, una especie de contenedor, una especie de columna, un algo. ¿Vale? Entonces, aquí podéis poner, si queréis, columnas y podéis poner cuántas. En este caso, una columna. ¿Vale? Ahora bien, si nosotros queremos editar esta columna de aquí, aquí a la derecha nos dice cuántas columnas quieres, si quieres que se aplique en el móvil, la tipografía, el relleno, el borde. ¿Vale? Tenemos todo esto. Pero en algún lado aparece aquí tamaño máximo. ¿Alguien lo ve? ¿Va a poder centrarlo? No está. ¿Vale? Estos son los típicos problemas que tenemos con Gutenberg y por eso está, o en lector de bloques, y por eso está en beta. Porque todavía no está tan avanzado como para poder hacer muchas cosas con él. Entonces, aquí, lo que van a hacer para solventarlo es meterle aquí un CSS, una clase, y luego, por estilos, poner lo que nosotros queremos, container, y tiramos millas. ¿Vale? Entonces, en este caso, no vamos a aplicar esa parte de centrarlo, pero simplemente que veáis que se podría hacer si utilizáis bloques más avanzados que existen. ¿Vale? Entonces, para seguir con esta parte de aquí, que ya tenemos la columna, vamos a meter el párrafo dentro de la columna. Si le da a Gutenberg por hacerlo. ¿Vale? Y el botón. ¿Vale? ¿Alguien me dice qué es lo que falta aquí? ¿Del post? Que no podemos aquí editar. No, no, algo que está en el post, que se ve en la página, pero aquí no lo podemos editar. No, el título lo podemos. La palabra single. ¿Vale? Si os dais cuenta, desde aquí no se puede editar esa palabra single. Entonces, esto lo digo porque mucha gente, pues, cuando no trabaja mucho con WordPress, dice, yo, pero es que este single, quien dice single, hemos puesto solo single, ¿vale? Pero pues una imagen, puede ser un texto, puede ser columnas, puede ser muchas cosas. Entonces, no sé cómo quitarlo, no sé cómo editarlo, ¿vale? Porque está aquí. ¿Vale? Pues eso tenéis que tenerlo en cuenta, que esa parte de aquí, lo tenéis que editar en lo que sería la plantilla. ¿Vale? Estamos en plantillas. Este individual que hemos creado, aquí es donde podéis trabajar con él. ¿Vale? Este párrafo que tenemos aquí. Entonces, es difícil de entender muchas veces la parte que es dinámico, que es contenido de la entrada y título de la entrada, y esto de aquí. ¿Vale? Hemos puesto una columna. Vamos a imaginar que lo hemos centrado y lo hemos puesto todo bien. ¿Está bien o está mal? Imaginando que está bien hecho y que lo hemos puesto a nuestro gusto. ¿Está bien o está mal hecho? ¿Nadie se la juega? Por ahí dicen que bien. Por aquí dicen que no está muy segura. ¿Cree que no? ¿Alguien más se la juega? ¿Este lado dice que no? Que no pasa nada. Podéis jugarosla. ¿Vale? ¿El nombre? Sandra, ¿qué es lo que falta? O sea, ¿qué se está haciendo mal? Lo mismo que decía Juan, el problema es que nosotros hemos puesto las columnas en el post. Si hacemos un nuevo post, esas columnas no existen. Entonces, todo lo que tiene que ver con diseño y cómo se van a ver las cosas tendrían que ser en la plantilla. Porque si no, luego no se... Todo esto es más que nada para que vayáis pensando en eso porque luego cuando estéis solos y solos contra el peligro digáis, ah, bueno, igual es esto, igual es lo otro y hagáis de detectives. Pero es la cosa. Lo ideal sería que todo lo que tiene que ver con diseño estuviera aquí. Esto es, título de entrada y contenido de entrada tendría que estar dentro de esas columnas. Párrafo este iría en otra columna, por decir una forma, en otro div a su aire. El título del sitio iría en otro. Irías haciendo tus secciones para ir estructurando tu página. Entonces, todo lo que hemos hecho aquí está mal. Más que nada por el hecho de si queremos mantenerlo. Ahora bien, si en una entrada concreta queremos hacer algo específico y diferente, sí. También ahí tendríais que valorar si es específico y diferente, va a ser recursivo. Puede ser que durante 50 post siempre hagas lo mismo, pero luego vas a hacer una cosa de aniversario que vas a hacer algo diferente. Tienes que pensar si es aniversario si va a ser repetitivo. Igual quieres crearte una plantilla concreta para ese aniversario, para que luego sea reutilizable. Allá hay que valorar. Pero la base es, creo que son estructuras, que lo pongáis en lo que es la plantilla. En este caso, si veis aquí, individual. Todo eso tendría que ir aquí. No lo vamos a hacer por tiempo, pero podría ir aquí. ¿Preguntas sobre esto? ¿Qué más podemos añadir? Esto es lo que queráis, en el sentido para... No tiene que ser solo el post, en cualquier cosa. Esto es lo que tenemos. Una cabecera. Vale. ¿Esto es cabecera? ¿Por qué? ¿Es el título del sitio? Vale. Logo y menú. Tampoco nos pasemos, que luego está la beta y lo rompemos. Logo y menú creo que podremos hacerlo. Vale. Entonces, tenemos aquí el individual. Volvemos a darle este icono, que en este no nos va a sacar a ningún lado. Y volvemos a plantillas. ¿Vale? Tenemos individual e índice. Pero aquí abajo tenemos partes de plantilla. Entonces, aquí podemos crear lo que serían las plantillas grandes del single, el page, el archive y todo eso. Y aquí, diferentes partes que podemos reutilizar en diferentes páginas. Entonces, vamos a partes de plantilla. Le damos a añadir nueva. Y aquí tenemos general, cabecera y pie de página. Si vamos a hacer la cabecera, ¿dónde lo vamos a hacer? Vale. ¿Se podría hacer en el general? Vale. Se puede hacer sin ningún problema. Lo único que WordPress ya te dice, oye, si son cabeceras, ponla aquí, para cuando te tenga que recomendar poner una cabecera, lo tengas más fácil de encontrar. ¿Vale? ¿En qué sentido? Uh, creo que me he perdido ahí. Esta cabecera, ten en cuenta, que no es el geath del HTML. ¿Vale? Entonces, esto es dentro del body, hacer una sección de header para que la estructura sea header, main y footer. ¿Vale? Pero no tiene nada que ver con el geath de HTML. Entonces, a Google esto, en principio, le da igual. No la liéis y pongáis cosas feas, pero le da igual. Vale. Entonces, ponemos header o cabecera y lo creamos. ¿Vale? ¿Qué ponemos aquí, entonces? Logo y menú. Venga. Luego que no tenemos imagen y menú. Muy bien. Es lo que tiene hacerlo en vivo. Bueno, pondremos un logo de estos, ¿vale? Vamos a hacer la estructura. Entonces, aquí para hacer la estructura, ¿qué necesitamos? Damos una fila. En este caso, con los bloques de Gutenberg de lector visual como tal, sería una columna. También podremos intentar que sea un grupo. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacer una columna y vamos a ponerle dos, ¿vale? El logo a la izquierda y el menú a la derecha. Podemos poner este o el que sea. Vale. Entonces, aquí iría el logo. Entonces, en este caso, tiraríamos de una imagen. Luego la añadimos. Y aquí iría el menú. ¿Tenemos un menú hecho? No. Vale. Entonces, si venimos aquí, le damos aquí a añadir bloque. Ponemos navegación. ¿Vale? Le damos a guardar. Si veis, aquí pone sample page. ¿Por qué pone sample page? Vale. La primera página que se ha creado al crear el WordPress es un sample page. Y cuando creas un menú automáticamente, te pone la página que haya. Generalmente, está activado que si vas creando nuevas páginas, se van añadiendo automáticamente. Eso es lo típico que generalmente desactivas. Estaría bien que lo venga desactivado y no al revés, pero bueno. Entonces, lo que podemos hacer es, si veis aquí en apariencia, ya no aparece menú. Y tampoco aparece personalizar. Entonces, gran parte de aquí estarían diciendo, madre mía, ¿y ahora qué hacemos con el menú? Todo eso ya va directamente desde aquí. Desde aquí es donde podemos gestionar todo lo que ocurre con el menú. Entonces, si veis aquí en este más, podemos añadir cosas. Entonces, tenemos aquí a añadir enlace. De hecho, vamos a abrir aquí esto para que se vea. Entonces, aquí tenemos un bloque dentro del menú que es automático, lista de páginas. Y aquí tenemos un enlace personalizado que hemos añadido nosotros. Entonces, si nosotros dejamos este de aquí arriba, lo que hace es que automáticamente va metiendo ahí las páginas. Pero nosotros queremos añadirlo nosotros. Entonces, si veis aquí, es el típico buscador de enlaces dentro de WordPress. Entonces, aquí podría ir el sample page o poder ir la entrada 1. Voy a poner entrada 1 porque es algo que ya tenemos. Y esta lista de páginas, podremos ponerlo debajo o podemos eliminarlo. Vale, lo guardamos. Vale, ¿qué estamos viendo aquí? Cuando lo hemos dado a guardar, ahora nos dice, vale, hay diferentes cambios que has hecho. Tanto a nivel menú de navegación, que es un bloque que lo tienes aquí a la vista, pero es un bloque que va por su cuenta, y tanto a nivel header. Entonces, pudiera ser que quieras guardar uno y no el otro, ¿vale? O quieres guardar los dos. En este caso, los dos. Vale. Aquí nos falta una imagen. Espera, el micro. Casi para la gente que está luego viendo el vídeo. Y mientras busco el logo. Excusa, hay que buscar, sí. Con la navegación, estoy aprendiendo español. Podemos hacer enlaces fuera del sitio, pero sabes que podemos hacer enlaces y no queremos que es muy feo. Podemos usar una palabra que no, sabes que es en inglés. Podemos hacer enlaces con una palabra y luego el enlace es como la url. ¿Hay la capacidad de hacerlo todavía? He visto un vídeo sobre esto el otro día y ella le dio en wordpress.org, pero no lo cambió a solo wordpress. Y no veo dónde podemos hacerlo. Entonces, ahora, ¿cómo lo cambiamos a solo una palabra? Si nosotros aquí intentamos cambiar esto, nos permite hacer esto. Lo que pasa es que todavía vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo para luego, para cuando veamos el menú en el frontend, hacer las pruebas. Porque ahora mismo no se ve. ¿Y por qué no se ve? ¿No dice algo A? Vale, porque la plantilla no lo tenemos, ¿vale? Por eso aquí no se va a ver. Entonces, vamos a poner la imagen. Esa que nos hemos currado. Increíble con el equipo de diseño. Nos lo han hecho a medida. Solo mide 2.560 de ancho. Está optimizado y va bien. Le hemos puesto título, el alt, le hemos puesto todo. No, 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 no. Nada, somos profesionales. Vale, entonces, tenemos las entradas. Vamos a cerrar esa. Vale, y aquí estamos con el geather. Este está guardado, ¿vale? Si volvemos aquí, volvemos a plantillas, ¿dónde añadiríais el geather? ¿En el índice o en el individual? ¿Solo en el índice o en las dos? ¿En las dos? Si aquí estamos en el índex y vemos el título, para todos aquellos que han dicho que hay que poner los dos, ¿qué puede ser? Teóricamente, si abrimos el single, no deberíamos de ver el título. Pero está aquí. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos que este header se vea en todas las páginas, lo queremos añadir en el índex. Pero si solo queremos que aparezcan unos post concretos o lo que sea, tendremos que añadirlo en esa plantilla hecha para el single. Entonces, en este caso, para trabajar solo una vez, lo añadimos aquí. ¿Cómo lo añadimos? Vale, le damos aquí al más, vamos a los bloques, y si bajamos aquí al de temas, tenemos parte plantilla, cabecera y pie de página. ¿Cómo ha sido bueno? Si lo hemos puesto como cabecera, lo tenemos en cabecera. Si le damos a elegir, nos sale aquí y un otro header. Si tenemos muchos headers, aparecerán por aquí. En este caso, lo que queremos igual es que suba arriba. Y quizás ya este no tiene lógica y no iría aquí. ¿Vale? Pero lo dejamos. Si recargamos el índex, vemos nuestra cabecera, no es muy bonita. ¿Vale? Pero si recargamos aquí esto, no lo vemos. Joder, Iván, pero habías dicho que entonces sí que se veía. ¿Vale? Entonces, en este caso, en el single no se ve. Este sí que se ve. Pero quizás si quitamos, y ahora me lo voy a jugar mucho. ¿Por qué creéis que se sigue viendo igual? No, tened en cuenta que de aquí lo hemos quitado. Lo que antes hacía que esto se viera, que el título se viera, ahora lo hemos quitado y se sigue viendo. Pues está la plantilla índex. Entonces, cuando nosotros lo hemos generado aquí y hemos abierto el editor, WordPress ha creado ese bloque. Porque ya lo reconoce, porque está hecho de una forma que lo reconoce. Entonces, una vez que ya está aquí y aquí lo hemos guardado, ya no está en ese archivo, sino que está, digamos, en la parte de la base de datos de WordPress. Entonces, algo que lo quitemos de aquí, seguirá viéndose ahí. Entonces, esto ya no nos hace falta. A bailar. Muy bien. Entonces, tenemos aquí este de aquí. No se llega a ver aquí abajo, pero ahí abajo pone trincherowp.com, que es el enlace original que habíamos puesto, que sería el de WordPress.org. Pero arriba pone un texto que es totalmente diferente. Entonces, una vez que pegas el código en lo que es la URL, ya se queda ahí guardado y todo lo que cambies no afecta. Para lo bueno y para lo malo. Si luego quieres cambiar el código, pues tienes que eliminarlo, la URL tienes que eliminarlo y crear uno nuevo. Pero teóricamente aquí pongas lo que pongas, sigue funcionando el enlace. ¿Ha servido eso? Espera, el micro. Podrías haber creado la plantilla vacía y habría funcionado, ¿verdad? Es una duda que me ha venido. Sí, sí, ten en cuenta que esto lo que estás haciendo es decirle a WordPress que esto existe. Aunque esto no exista, WordPress sigue funcionando. O sea, ten en cuenta que aquí no estamos poniendo ni singles, ni estamos poniendo nada. Y podemos crearlo nosotros. ¿Vale? Esto más que nada os lo enseño porque esta carpeta templates, y pueden haber más cosas, pero esta carpeta templates, si vos bajáis un tema o compréis un tema o lo que sea, probablemente tenga sus diseños ya hechos. Sí, pero tú creas una plantilla tuya propia, creas una carpeta templates, un index.html y un style.css vacío, todo, lo subes y puedes empezar a editar en visual todo. Eso es. O sea, esto es como los otros temas, que te necesita siempre el style y el index.php, pues es exactamente eso. Si no tienes el index, te va a decir, falta el index. Claro, por eso, por eso son las tres cosas básicas que hacen falta para que tú empieces a trabajar en visual. Eso es. Con tu propia plantilla. Eso es. Pero lo bueno que tiene esto, que es que tú puedes hacer todo el código que quieras por aquí también. Claro. Sobre todo, es más la parte de diseño. Si quieres utilizar un procesador y demás, pues viene bien. Y sobre todo también, si quieres el theme.json, ponerlo a tu gusto para que a la medida que estás desarrollando, por mucho que seas tú mismo, si el botón cuando le das a botón ya es el botón que tú quieres, pues agradece. Sí, por aquí. Y en el caso que estabas antes, cuando tienes cosas metidas en el index HTML y además lo estás haciendo visualmente, ¿cómo conjuga las dos cosas? Esto está por encima del index. Si te das cuenta, hemos añadido la cabecera y demás y se han seguido viendo la cabecera. O sea, tú ahora lo que tú hagas aquí, al existir ya el index, da un poco igual. O sea, este ya no lo tiene en cuenta, si has tocado el visual. Sí. Entonces, generalmente las plantillas lo que hacen es, nosotros tenemos la home, imagínate, hecha súper bonita, luego ya tú te pones a editar con el editor de bloques y ya está. Vale, otra cosa es que borres esa plantilla, entonces WordPress te la vuelve a regenerar porque está el archivo ahí. Quizás no es lo ideal, hay que mejorar las cosas, pero bueno, ahora mismo está así. Vale, entonces tenemos este de aquí, aquí arriba y bueno, pues funciona. Tenemos a la entrada 1 y tenemos el enlace externo, ¿vale? Pueden ser enlaces internos, al final, si veis aquí, le dais al más, es el buscador normal y corriente de enlaces de WordPress, ¿vale? Más luego algunos que te permite crear de forma sencilla. O, por ejemplo, quizás este trinchera queremos que se abra en una pestaña nueva. Pero bueno, esto es lo normal del navegador. Simplemente del menú. Simplemente tened en cuenta eso, que es el hecho de ahora el menú funciona desde aquí. No está ni en apariencia y menús, ni en personalizar. Todo eso ya no existe. Para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Entonces, vamos a ver algo más. Tenemos aquí esto. ¿Qué nos falta? Tenemos una cabecera y esto tendremos que cambiarlo. Vamos a ir a plantillas, igual. Este de aquí, si veis, que lo ha generado porque venía en el index. Aquí tal. Y le metemos nuestro bloque. Cabecera. Este. Muy bien. ¿Qué nos falta? Bueno, el footer podemos poner. Más que nada, aquí podemos tirarnos la vida haciendo cosas, ¿vale? Simple damos con las estructuras para que veáis un poquito todo. Vale, entonces vamos a poner un footer. ¿Cómo lo hacemos? Trozo de plantilla. Vale. ¿Piebe página? ¿Seguro? Bueno, yo me fío, ¿eh? Vale, el footer, ¿qué ponemos? ¿Dividimos en tres? Esto es jugársela, ¿eh? Aquí depende de vosotros. Vale. Aquí ya los widgets, ahí súper bonito, ¿está? ¿Cuál? ¿Y qué más hace falta en un footer? Bueno. Claro, no tiene por qué estar en el footer, realmente, pero generalmente lo ponemos en el footer, ¿vale? Entonces. Vamos aquí. Columnas. Voy a ponerle uno. Vamos a enseñarle un párrafo. Aviso. Legal. Pero no tiene enlace ni nada. Pero ya está. Ya tenemos el aviso legal puesto. Y aquí vamos a poner algo, ¿vale? Algo sencillo. Columna uno. ¿Cómo me lo ocurre? Es increíble. Columna dos. ¿Me la juego ya con la broma? Vale. Tenemos el footer. Le cargamos. No está. Entonces tenemos que ir a plantillas. ¿Vale? Vamos a ir al índice de más. Vamos al índice. Le damos más. Ponemos pie. Le le dimos. Lo seleccionamos. Y lo guardamos. Vale. ¿Qué podemos mejorar en lo que hemos hecho? Bueno, ahí ya serían estilos. ¿Vale? No puedes forzarle a ponerlo abajo porque ya vas a nivel estilos y el bloque no te va a permitir como tal este. Quizás si utilicéis otro tipo de bloques avanzados, pues igual sí, ¿vale? Pero este no te va a dejar. La cosa es, ¿qué podemos mejorar en el proceso? ¿Vale? Sé que no es muy bonito, pero en el proceso que acabamos de hacer para el footer. Esto es de pensar, ¿eh? Os hago pensar simplemente para que luego cuando estéis solos no me llaméis. ¿A nadie se le ocurre? Que asusticáis cuando hacéis páginas web y decís, esto hacerlo así nos va a traer problemas. Nada. ¿Cuál? Ah, no, no. Está bien, pero no voy por ahí. Venga, yo os tiro una. Yo os digo, imaginais que ahora queréis hacer una landing page para vender algo. Y queréis añadir el aviso legal y todo este tipo de cosas porque tienen que estar. Pero quizás los tres columnas esas que están ahí, no. Pero ahora mismo están en el mismo bloque. Entonces, ¿qué haríamos? Entonces, lo que podríamos hacer es, en cada post, vamos a suponer que son landings, ponemos las tres columnas y ya funciona. Pero si hacemos eso, estamos editando parte del footer que teóricamente no es parte del post. Entonces, no sería lo viable. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es, que este footer, en vez de tener las columnas puestas así, que tenga qué. Venga, os doy ideas. Yo voy bajando el ratón y me decís. Ah, aquí, vale. Vale, entonces, ahora mismo nosotros hemos creado un footer y un header, ¿vale? Pero también tenemos generales. Entonces, podemos hacer que el footer sea el footer y que luego, por generales, hacer cosas. Esto, como siempre, depende mucho de la casuística, la situación, lo que tenéis que hacer. Yo os doy ideas para luego lo que se podría hacer. Entonces, si lo que queremos es poder utilizar lo máximo posible, que sean reutilizables y trabajar lo mínimo posible, quizás tendríamos que hacer eso. Entonces, aquí podríamos poner footer legal. Somos legales. ¿Lo ponéis en pie de página o en general? ¿Por qué? Si es el footer. ¿O es otro footer? Tened en cuenta que esto aquí no dejan de ser categorías, ¿vale? Esa es una forma de que sea sencillo y luego encontrarlo. Pero si usáis el buscador y ponéis una nomenclatura sencilla, también es fácil poner footer legal y te aparece. Vamos a ponernos en general por ver otra cosa. Entonces, aquí es donde pondríamos las tres columnas. Entonces, tenemos el footer. Sois vagos como yo. Vais a copiar el bloque. Vais al footer legal. Y ya está. Vale. Tenemos aquí las columnas y tenemos esto. Sé que no es muy bonito, pero funciona. Bueno, venimos a partes de plantillas, venimos al footer. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer? Cambiar este, que sea dinámico por de una forma. Llegamos las columnas. Entonces, aquí, si ponemos footer, ¿vale? Vemos muchos footers. Igual esto ahora nos está molestando aquí, pero vemos muchos footers. ¿Por qué? Porque están los patrones de WordPress, ¿vale? Entonces, WordPress per se ya te trae patrones. Si instaláis más plugins, tenéis más patrones. Podéis crear vuestros propios patrones. Pero aquí no vemos lo que hemos creado nosotros, que me parece lo feo de WordPress, que lo podría hacer. O sea, primero que te muestre lo tuyo y luego lo otro, ¿vale? Como si veis, no aparece. Entonces, ponemos pl de plantilla, ¿vale? Y ahora aquí deberíamos de poder escoger. Elegimos. Y en este caso tenemos footer. Si veis, hemos puesto el general, pero nos aparece el footer y el header, aunque son footer y header. No dejan de ser lo mismo, es una forma de categorizar. Ponemos footer. Y en este caso lo veremos encima. Vale. Y este sería exactamente lo mismo. Creamos un general, que de hecho lo hemos nombrado mal, ¿no? Esto no es footer legal. No, no me voy a dejar de editarlo. Qué feo. Se ha ilusionado. Lo he hecho ahí. Vale. Y volvemos atrás. Hasta columnas. Perfecto. Footer legal. Lo hacemos general. Ponemos un párrafo. Esto no lo voy a copiar y pegar, que es muy sencillo. Vale. Guardamos. Al final todo esto es muy mecánico muchas veces. Entonces, lo primero siempre suele ser que hagáis todo lo que son los bloques y lo dejáis ya todo listo. Y luego ya empecéis con el single y todo eso a ponerlo bonito. Entonces, vamos a footer. Haremos esto para que lo veamos. Eliminamos. Plantilla. Elegimos. Vale. Cargamos. Y está igual. Bueno, no me ha roto nada. Está bien. Vale. Ya está, ¿no? Solucionado. ¿No? ¿Por qué no? No, sí. Se ve. Está aquí. No. Bueno, vamos a estar solo con el index, ¿vale? Por no poner los dos. Vale. Ahora mismo tenemos lo mismo. Lo único que hemos hecho es que lo dentro sea algo más dinámico, pero realmente tenemos exactamente lo mismo. Si nosotros vamos al landing, al single o que hayamos hecho de las landing y escojamos el footer, es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, si vemos aquí, este footer de aquí, que no podemos duplicarlo, quizás algún día. Este footer de aquí tendría que ser tipo, oye, mira, tú vas a hacer footer legal y te voy a quitar las columnas, vale, footer legal y este podemos poner footer completo o footer landing o apenas lo que queráis, ¿vale? O footer general o el nombre que os dé la gana. Y aquí le ponemos parte plantilla. Footer columnas. Entonces, ahora mismo tenemos dos footers, ¿vale? Que son el legal y el completo, que son con los que podemos jugar dependiendo lo que queremos mostrar. Pero estos dos componentes que tenemos son dinámicos. Por lo tanto, siempre que queramos editar el legal y añadirle cosas, simplemente tenemos que editar el footer legal. De esa forma, allí donde se está usando este bloque, ya sea aquí o en el completo o en cualquier otro, está actualizado. Es un poco engorroso tener que hacer todo esto, pero luego a medio y largo plazo, pues te ahorra mucho tiempo. Entonces, quería mostraros eso de penchar a ver cómo puede ser la mejor opción. ¿Qué también podríamos hacer? La cabecera también sería lo mismo. Sería poder crear diferentes tipos de cabeceras con los que jugar. ¿Vale? ¿Por qué? Igual decís, no, yo en esta cabecera quiero que se vea lo típico suele ser, ¿no? Es el menú, pero luego tengo un jumbotrón de estos con un color que lo coge con la cabecera y todo y aquí el título, el post. Pero el resto de las páginas no quiere esa cabecera. Entonces, podéis empezar a jugar con los bloques de textos dinámicos y demás que hemos visto, el título y demás y jugar con ello. Entonces, aquí ya podéis hacer muchas cosas. ¿Qué es lo importante que entendáis? Las diferencias que hay entre plantilla como tal, que es el hecho de quiero editar el índice, que sería el general para todo, quiero editar el individual, quiero editar unas páginas en concreto y demás. ¿Vale? Entonces, si venimos aquí y hacemos una página para que lo veamos, tenemos todas las páginas o página para un elemento específico. ¿Cuál queréis? ¿Todas? ¿A lo grande? ¿Vale? ¿Por qué lo estamos viendo así? A ver si puedo... ¿Alguna idea? Sí, pero bueno, joder, nos aparece el header, nos aparece el aviso legal, pero no están las columnas, como aparecen unas cosas, no aparecen otras. Entonces, esto, si nos aparece aquí a plantillas, índice, ¿os suena? Entonces, realmente el single, como antes lo habíamos puesto el footer ese y luego lo hemos cambiado, ya tu footer lo cambiamos y es solo legal, si lo hubiéramos eliminado, no aparecería aquí, lo suyo sería que si aquí queréis, en vez de poner este footer legal, pongáis el completo. Pero, el completo lo hemos puesto como general y no lo hemos puesto como footer. ¿Y qué es lo que ocurre en esos casos? Nada, porque es lo mismo. Si me traes a la plantilla, ya está. Tenemos aquí el footer completo. Y este, bueno. Vale, entonces, este es el índice y vamos a ir a la página, sample page. Vale. Pero ahora en el sample page no aparece. ¿Qué hemos hecho mal? Entonces, si venimos aquí al editor, íbamos a la plantilla, íbamos a páginas. ¿Qué creéis que ha pasado? O sea, el sample page no le está llamando al footer, pero está llamando a otras cosas. Está llamando al footer legal, le está llamando a la cabecera. ¿Alguna idea? Vamos a probar una cosa. ¿Qué ocurriría si borramos esta y esta me la voy a jugar? Y lo volvemos a crear. Es que el problema es que lo tenemos exactamente igual, pero no. Ahora tenemos las columnas. Cuando lo genera, está utilizando el índex como base. Dice, es muy probable que quieras utilizar el índex como base, ya te lo doy y no tengas que rehacer todo. Pero puede ser que en este caso digas, yo no quiero esto, lo borro. Pero por eso, antes nos ponía el aviso legal y no las columnas, porque en el índex no estaban las columnas. Por eso en la presentación ponía lo de ser detectives, porque muchas veces en plan, ¿qué está pasando? ¿Por qué no funciona? Entonces, ahora mismo, teóricamente, estaríamos editando esta de aquí. Entonces, en este caso estamos haciendo un sample page, que estamos haciendo lo que es la base de página, que está afectando a todas. Por lo tanto, tendríamos que añadir, ¿al qué? Al contenido dinámico, ¿vale? Para que nos muestre qué hay en esa página. Entonces, aquí, como estamos con la plantilla, quizás algo que podríamos hacer, pero yo no soy experto en frontend y todo este tipo de cosas, pero quizás algo que podríamos hacer es decir, todo lo que voy a meter aquí lo voy a meter en una columna, en un div, ¿vale? Que ese div, este de aquí, estará en el centro. Entonces, tendríamos el header, tendríamos el main y tendríamos el footer. Y ahora empezar a jugar aquí dentro con qué es lo que queremos. Entonces, aquí igual querríamos poner dos columnas, una, tres, lo que sea, ¿vale? Pero si ponemos título, pone título de la entrada, título del archivo, título de resultados, en este caso queremos de la entrada. Entonces, es importante tener en cuenta que una entrada que es un post, una página también es un post. Por eso es lo mismo, ¿vale? No te va a poner título de la página. Es un post, ¿vale? Entonces, ponemos aquí título de la entrada. ¿Cambio algo? Vale, ahora ponemos el h1 que luego se nos enfadan. Entonces, ya nos aparece aquí sample page. Entonces, más o menos es todo. Al final, luego, todo el rato es lo mismo. Es ir quedando bloques, ir quedando los archivos, ir editando. En todas las páginas, imagínate, en todos los singles quiero que aparezca una cajita con el autor. En las páginas no lo quiero, en las páginas quiero que ponga este banner. Entonces, ahí ya podemos ir editando cosas y ponerlas al gusto. En este caso, estamos utilizando algo dinámico. Faltarían más cosas. Por ejemplo, podemos poner contenido de la entrada, ¿vale? Para que nos muestre cuál es el contenido. Los metas. Podríamos ir un pasito más allí. Quizás todavía está un poco limitado, pero si utilizamos plugins como Advanced Custom Fields y Campos Personalizados y cosas de esas, pues igual ir viendo la opción de sacar esos datos. ¿Alguien no conoce qué es Advanced Custom Fields o Campos Personalizados y demás? ¿Que no conozca? ¿Lo conocéis todos? ¿Todos? Ah, Juanca, ¿no? Claro, pues bueno. Bueno, entonces, con eso ahora mismo aquí no podemos hacerlo, pero sería interesante decir, vale, pues en este texto quiero que ponga esto en concreto, que ponga todas las páginas, que la selección, pues podéis añadirlo aquí, donde estáis prediseñando las páginas. Pero entonces, ¿qué añadiríamos a la página? Tened en cuenta que ahora estamos hablando de páginas, ¿vale? No de post. Generalmente el post se intenta que sea lo menos editado posible, como tal. Que no empieces a poner bloques y cosas en un post. Bloques me refiero a columnas y a hacer cosas diferentes. Pero en esta página, ¿qué haríamos? O sea, ¿qué diferencia entre esto va en la página y esto va en la plantilla? Esto es para que lo juguéis, que no hay una respuesta concreta. Para que pongáis ejemplos y... ¿Alguien más? Vale, entonces, el problema que tienes cuando tú editas aquí en página, ¿vale? Y no es dinámico, es que se ve en todos lados. Salvo que, supongamos que lo ponemos en esta sección, no es dinámico y no queremos que aparezca en algún sitio. ¿Qué hacemos? Con CSS puede, ¿vale? Es código, pero bueno, con CSS podéis hacer lo que os dé la gana, ¿vale? Me refiero a que quizás a veces es más fácil. Mira, yo se lo pongo a la plantilla y le digo que en esta página, en esta página, en esta página no aparezca. ¿Vale? Por CSS. O en otros casos iguales. Yo no se lo pongo a ninguna y lo pongo yo manualmente. ¿Vale? Y ya depende cómo lo queráis hacer. Espera, el micro, por acaso que... Como está en aquel lado, a aquel no le pido, pero aquí que está en aquel lado. Serían dos preguntas. Primero, ¿se puede usar shortcodes dentro de estos templates, dentro de este editor? Podemos probar. No sé yo si... Lo vamos para más tarde, para probar. Vale. Y la segunda sería, ¿todo esto se podría exportar a código? ¿Qué tipo de código querrías? El mismo código que tienes en el HTML del index. Vale, pero tú, eso es ningún problema, ten en cuenta que en el... te refieres a este. Exacto. Yo hago toda mi edición en el visual y quiero que eso se transforme al código que tenga títulos dinámicos y el footer y el header y todo. Pero ten en cuenta que... Vale, vamos a coger una idea. Vamos a coger esto y vamos a copiarlo. No tengo ni idea, ¿eh? Y lo voy a pegar. Entonces, como está sucediendo Gutenberg, el lector de bloques, su fuerte está en que todo funciona gracias a los comentarios que están aquí. Para lo bueno y para lo malo. ¿Vale? Entonces, como hemos visto, cuando tú copias de una plantilla a otra, lo entiende. Cuando tú lo pegas aquí, lo entiende. Y esto lo podremos usar. El problema es que aquí no tienes PHP. Entonces, aquí no puedes decir, ah, vale, pero justo esto ahora lo quiero que sea dinámico. Porque quiero que sea the title o lo que yo quiera. Entonces, esto ya no es PHP. Puedes utilizar PHP, pero empezarías con el index.php y entrarías. Pero no, no puedes hacer lo que tú comentas de no. Si yo copio aquí el que es este dinámico, pues con pegarlo allí ya funciona. Aquí te va a funcionar. Bueno, me refiero que es dinámico. No hay ningún problema. Me refiero si quieres hacer un código a medida por tu cuenta, no. Pero esto así funcionaría. Eso es lo que es. Sí, esto funciona. La cosa es que si quieres hacer eso o no, en el sentido de luego poder volver a editar las cosas. Eso sí. Lo que comenta es que tú estos templates los tienes ya generados. Entonces, tú cuando los instalas en tu WordPress, esas plantillas que hemos visto antes ya estarían generadas. Entonces, en ese caso estaría bien. También tened en cuenta que si utilizáis herramientas como local, tú le vas a añadir un nuevo sitio, puedes utilizar Create from a Blueprint y utilizar esto como plantilla. O sea, creáis un WordPress, lo guardáis como plantilla y luego lo podéis reutilizar. Entonces, ahí tienes que valorar. Pero claro, igual tú, todo va un poco más avanzado. Pero si quieres hacerlo también por código, que esté por Git y esté en GitHub, pues por código es mejor. Simplemente son ejemplos para que veáis que hay diferentes opciones para hacerlo. O simplemente en este caso, pues igual a este. No tiene para duplicar. Clone Site y ya está. Que veáis que hay diferentes opciones. Tenemos título, tenemos tal, más ideas, sugerencias, cosas que tengáis cuando hacéis una web y tengáis dudas. Formularios. Mejor no nos metemos, ¿no? Pero bueno, sería exactamente lo mismo, ¿vale? Tened en cuenta que el formulario, al ser la página de contacto probablemente la que queráis usar, queréis una página de contacto y ya está. Pero quizás queréis que en los single aparezca el formulario de contacto bajo un formulario de newsletter, un formulario de tal. Eso iría en el single que estáis editando. En vez de página, ¿vale? Iría en el single. Individual. ¿Más preguntas? Sí, una galería. Ah, esa era la... Perdón. Vale, para añadir la galería sería un bloque normal y corriente de Gutenberg. Un poco más avanzada. Entonces ya me estás pidiendo un plugin para hacer galerías avanzadas. Vale. Si quiero, luego lo miramos fuera. Pero realmente no uso galerías avanzadas, entonces no te sabría decir cuál es el mejor. Sé que había una que utilizábamos en trinchera, que era... Meow Gallery, creo que era. Creo que era esta. Creo que era esta. Entonces, pues este funcionaba bien. Tampoco hacíamos nada avanzado, pero bueno. 125 estrellas, valoraciones muy buenas. Entonces, más de 8.000 instalaciones. Se puede recomendar. Si hacen algo malo, no es mi culpa. Pero bueno, a priori se puede recomendar. Entonces, ¿alguien conoce algún plugin de bloques avanzado? Cadence. ¿Te pagan? ¿Tú me dirás, eh? Igual debería. Vale. Cadence. Tú me dirás, eh. Este. Vale. Entonces, entre 1.000 instalaciones, 129. Valoraciones 5 estrellas. Gracias. Ahora se rompe todo, lo destruye. Simplemente, aquí lo que vamos a ver es qué ocurre cuando metes unos bloques más avanzados. De repente, los problemas que teníamos antes ya no están. Vale. Y de repente empezamos a ver que esto tiene un tamaño máximo. Entonces, lo puedo centrar, puedo meter estilos diferentes, puedo hacer cosas más avanzadas. Que supongo que Cadence los tiene. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a... ¿A qué plantilla podemos editar? El individual, porque queda más bonito centrado. Entonces, venimos aquí y ponemos columnas. ¿No tiene columnas Cadence? Vamos a recargar, espera. No hay que activar aquí nada. Vale. ¿Diseño de la fila? Bueno, ahora me la estoy jugando, pero vilmente. Vale. Entonces, aquí de repente veis que ya tenemos muchas más opciones. Si veis, yo no he usado este plugin nunca, pero si vosotros cogeis las nociones base, generalmente todo funciona igual. Bueno, Elementor y Divi funcionan igual. Solo que algunas configuraciones están en un lado, otras en otra, pero más o menos la base es la misma. Si sabéis eso, utilizar Gutenberg, pues es más o menos parecido. Entonces, nosotros queremos una columna y lo que queremos es meter todo esto dentro de esta columna. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que queremos es centrarlo. Y el título también. Vale. Ahora damos aquí y vemos que tenemos más opciones para este bloque. Vale, diseño la fila. Aquí me dejará hacer un ancho máximo. Vale. ¿Algún sitio donde está? ¿Aquí? ¿Aquí? Perfecto. Entonces, aquí se le pongo 1200. Debería funcionar. ¿Lo centra automáticamente? No funciona. ¿Qué si funciona? La verdad, estamos viendo el sample page, no la entrada. Vale, funciona. Ahora ponerlo un poquito más pequeño. Lo bueno también es que te lo centra automáticamente. En algunos le tienes que decir el margin para que sea auto. Otra pregunta, Iván, por aquí. Sí, está relacionado con estilos. Si tienes un bloque básico de Gutenberg, ¿tú qué recomiendas? ¿Poner los estilos en el avanzado del bloque o ir al fichero, perdona, sí, al punto CSS del tema y ponerlos ahí y tenerlos todos centralizados? ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido? Depende. Vale. La cosa es, si ese bloque solo va a ser una vez, pues igual no hace falta ir hasta el CSS y hacerlo en avanzado es suficiente. El problema que suele tener Gutenberg de base es que aquí vas a bloques y este avanzado solo te permite poner clases. ¿Vale? Que es una cosa que no me gusta. Sin embargo, hay muchos plugins avanzados que vamos a ver si este lo tiene. Que tú cuando le das aquí al bloque suelen tener CSS personalizado. Entonces, el problema que tiene Gutenberg es que muchas veces los bloques están un poco capados. Quizás en el futuro añadirán más cosas. Por eso se usan mucho este tipo de plugins. Porque dices, José, solo quiero poner una cosita. Simplemente quiero ponerle color red y ya está. ¿Vale? Entonces, si es solo un bloque que solo vas a hacerlo en ese bloque, puedes hacer esto. Si es un bloque que vas a reutilizar, como es el mismo bloque que estás reutilizando o utilizando Gutenberg, puedes hacer eso. Si es un bloque del estilo que lo vas a reutilizar pero no vas a reutilizar el bloque como tal, iría por una clase. Le pones una clase y punto. O podrías afectar también en CSS, puedes afectar también directamente, como vimos aquí en el theme.json, que vimos aquí esta parte de quiero que solo afecte a los bloques de core de tipo botón. Pues por CSS también puedes, porque te saca una clase. Lo podemos ver. Entonces, aquí te pone UDPBlockButtons. Entonces, puedes apuntar directamente también por CSS. Entonces, tú le puedes añadir una clase aquí al botón o al bloque que sea general o decir, todos los que son UDPBlocksButtons quiero que tengan estos tres estilos. Lo puedes hacer. A partir de ahí, depende. Mira qué bonito. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, podríamos hacer cosas con el header o el párrafo. Ahora mismo el párrafo está ahí a su bola. Es un texto. Que ahora igual no va a querer centrarse. Gracias. Ahí. ¿Vale? Entonces, aquí lo recomendable sería por estructuras, pues que esto lo metas en una columna. Lo aprendió rápido, diseño fila. Le puedes poner diferentes cosas, pero bueno, que ya vayas haciendo tu estructura para que esté semánticamente también bien hecho. Entonces, el párrafo lo pones aquí y demás. Si vemos el párrafo, las opciones que tenemos aquí, tenemos dimensiones, tenemos tipografía y demás. Pero quizás cadens tiene párrafo o texto avanzado. Pero esto es cabecera, ¿no? Ah, vale. Gracias. Entonces, si ponemos aquí single, teóricamente es lo mismo. El problema, ¿qué es? Que aquí tenemos esto. Y aquí tenemos esto. Entonces, podemos hacer muchas más cosas. ¿Vale? Entonces, simplemente quiero que veáis que Gutenberg está muy bien, que podemos hacer muchas cosas, pero todavía no está a un nivel como un editor visual como tal. Ergo, quizás necesitamos, pues, vitaminarlo un poco con bloques avanzados como pueden ser estos. A partir de aquí, depende cada bloque, pero muchas veces lo que se puede hacer es parecido. Bueno, no hay mucha diferencia hoy en día entre diferentes plugins. Salvo que cadens tenga algo que sea increíble. Está bien. Vale. ¿Preguntas? ¿Cómo? Es la hora, creo. Vale. ¿Dónde quieres el sidebar? ¿En el post? Vale, entonces, iríamos a individual, ¿de acuerdo? Porque lo queramos editar. Y la estructura sería la misma. Nosotros estamos aquí creando la estructura. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Meterle un diseño de fila o columnas. Depende de dónde queramos el sidebar, de un lado u otro. Y lo que tendríamos que hacer es este sacarle. Afuera. No, 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 fuera. Entonces, lo que haríamos es o los dos o solo este, porque igual solo queréis el contenido. Vamos a meterlo. ¿Dónde está? Vale. Este de aquí, que lo queremos. Aquí. No me va a dejar, ¿no? No. Vale. Sí que puede. Vale. Ah, no era el que queríamos. Este fuera. Este, aquí. Vale. Entonces, aquí podemos crear lo que nosotros queramos. Vale. Este de aquí se ha metido aquí arriba. Vale. Entonces, hemos dejado este aquí arriba para que pueda coger todo el ancho y podemos hacer lo que queramos. Aquí queremos poner nuestros banners y nuestras cosas y demás que salen en todos los singles. Esto de aquí es lo que hemos hecho que sea dinámico. ¿Por qué? Porque este título es un bloque dinámico, el contenido es un bloque dinámico y aquí podríamos ir poniendo otras cosas. ¿Qué podemos poner? Cualquier bloque. Entonces, si os acordáis de la presentación, ¿qué pasa con? Vale. Antes solo podíamos editar esta parte de aquí. No podemos hacer nada con el sidebar. Ahora mismo acabamos de crear un sidebar porque nosotros hemos decidido que esto ahora es un sidebar. Vale. Porque hemos creado dos columnas y esta sección de aquí ahora es sidebar. Y también podemos poner aquí sidebar. Porque yo lo valgo. Entonces, lo bueno que es que ahora vamos a añadir cualquier tipo de bloque. ¿Vale? ¿Qué añadimos al sidebar? ¿Vale? Entonces, si veis aquí, si veis estos que son así azulitos, es decadence, lo que ha hecho es crear su propia categoría. Cuando tenéis otros plugins, crearán sus propias categorías. Entonces, aquí tenemos texto y aquí tenemos los decadence. ¿Vale? Pero también podéis buscar. Últimas entradas, ¿hemos dicho? Menos mal que está el bloque, si no. Vale. Vale. Oh, funciona. Luego habría que jugar con los estilos y todo ese tipo de cosas. Con Gutenberg os vais a pegar un tiro, pero se podría jugar con todos. Entonces, podéis crear el sidebar que queréis. O lo queréis a la izquierda. O queréis que coja todo el ancho o que este sea 600 y el otro son 1.200. Luego ya ahí podéis jugar. ¿Vale? Quizás ahora no tendría lógica que este de aquí tenga esa anchura que le habíamos puesto y simplemente que coja todo lo que pueda porque ya le está limitando esta sección de aquí. ¿Vale? Y así podemos crear el sidebar y luego podrías ir añadiendo bloques en esta parte de aquí, que sería toda la parte de la izquierda, ir añadiendo bloques en toda la parte derecha y de repente decís, no, no, ahora justo debajo de todo eso quiero que otra vez coja todo el ancho. Ergo, crearíamos otra fila aquí abajo para que coja otra vez todo el ancho. Y así podríais ir estructurando la página. Y aquí, pues, lo que os guste. Banners de afiliados, todas esas cosas. ¿Vale? ¿Micro? Para exportar el tema, ¿vale? O sea, lo hemos estado trabajando y tal, no ya las entradas, sino todo nuestro diseño. ¿Cómo lo exportaríamos? ¿Exportarlo a dónde? O sea, lo hemos hecho en local y ahora yo lo quiero publicar. Ah, vale. Estamos hablando ya de migración de la web. No, no. O sea, el tema, o sea, instalarlo en la web. O sea, lo hemos diseñado. Vale. Ten en cuenta que el tema de diseñar en la web, en la web está. La cosa es que tu pregunta va cómo llevarlo a otra web. ¿Vale? Que sería o una migración, migrar todo el WordPress, o te lo llevarías por aquí. Te subes los archivos y listo. ¿Problema que tenemos? Que muchas de las configuraciones que hemos hecho probablemente se hayan guardado en la base de datos. Era por ahí el tema. Todo esto de los bloques, todo esto que se ha creado. O sea, que hemos creado uno, lo hemos borrado, se ha quedado en base de datos. Bueno, cuando lo borras se quita la base de datos. Me refiero a que todas estas personalizaciones que hemos ido haciendo se han ido guardando en la base de datos, se han ido guardando por ahí, pero no están en el tema como tal. Entonces, tú si te llevas esto, vamos a suponer que estos no están. Si te llevas esto de aquí, no está. O sea, no están en esos estilos que hemos creado. Entonces, generalmente cuando desarras la web, debería ser la web con la que vas a acabar y te llevas todo el WordPress. No te llevas solo el tema. Pero esto también te pasaría a tener en cuenta en aquellos temas premium que puedes comprar, porque tú te llevas solo los archivos. No funciona. ¿Qué ocurre con esos temas? Que tienen una funcionalidad de exportar e importar y todos sus ajustes los puedes hacer directamente desde el panel de control que probablemente Gutenberg en un futuro permita hacerlo. Entonces, realmente si tú te llevas los archivos, te llevarías lo que tú hayas configurado aquí y lo que tú hayas diseñado, que podrías crear todos esos archivos, copiar y pegar, como decía él, y Bartram. Pero te dejarías parte. Entonces, lo recomendable es que te llevas todo el WordPress. Y otra pregunta. O sea, como esto que has dicho de productividad, esto en cuanto a productividad, trabajar con esto, o sea, con... Es que depende. Trabajar con cualquier editor visual lleva su tiempo. La cosa es que el problema que tenemos con este editor visual en concreto es que todavía está en beta. Entonces, le faltan muchas cosas. Entonces, te tienes que buscar la vida con plugins diferentes, pongo esto, cómo me lo juego. Muchas cosas tienen que ir por CSS porque si no hay forma. Entonces, ahora mismo no es lo ideal. Para hacer páginas. ¿Qué ocurre? Que esta página aquí está hecha con... Con Full Site Editing. Entonces, claro, cuando sabes y tienes la habilidad de poder hacer cosas un poco más avanzadas y demás, puedes hacer cosas muy chulas. Dentro, encima de lo limitado que está, lo que es la plataforma WordCamp.org y lo que te permite hacer. Que no es un WordPress que puede hacer lo que quieras. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, pero sí que es verdad que si esto te falla, en el sentido de que no tienes conocimiento, si te falla la parte CSS y Frontend, todavía estás muy limitado. Entonces, todavía no es proúltimo. Pero si te pagan por horas... Vale. Cuatro minutos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo queréis ver? Casi queda grabado y... Creo que el último tema por defecto que trae WordPress está hecho con mucho del Gutenberg y se puede, supongo que, transpolar a un tema propio y llevarte así el tema en código hacia donde tú quieras. Sí, ten en cuenta que cuando te metes en este tema, ya tienen cosas más avanzadas, pero no podemos verlo todo. Vale. No, pero si editas el tema en el editor de código, puedes ver cómo está hecho todo el tema. Sí, sí. Me refería que... Eso está bien. Me refiero que no hemos visto por cerrar el... Que no hemos visto que, si veis aquí, tenemos también diferentes estilos que podemos configurar. Entonces, si el cliente dice, quiero esto de aquí, todo va a ir cambiando a esos colores que hemos definido. Bueno, si hay cosas más avanzadas que no hemos visto, cosas chulas que se pueden hacer. Entonces, ahora me dices que activa este tema, ¿vale? Y que me la juegue. Vale. Querías mostrar cómo estaba hecho, ¿no? Sí, me refería más al código que a lo que está en base de datos. El código. El código. Llego, llego. Lo que veía cuando tienes todo ordenadico. Eh, os ha gustado el ICO, ¿eh? La ordenadico. Vale. Entonces, si veis aquí, esta plantilla tiene muchas más cosas. Vale. No podemos llegar a todo. Claro, claro. Tiene aparte los assets. Vale. Tiene sus fuentes. Luego tiene diferentes partes. Nosotros los hemos creado en el editor. Pero ellos lo tienen aquí creado. El footer, el header. Tiene los patterns. ¿Vale? Y si veis aquí, empezamos con PHP. ¿Vale? Entonces, no hay ningún problema en utilizar PHP. El problema que tiene desarrollar de esta forma es que también tienes que utilizar la forma de hacer de Gutenberg. Y te tienes que aprender todo esto. Aunque hay herramientas y páginas que te ayudan a más o menos a crearte este código para que tú lo pongas. Pero te tienes que empezar a pelear con eso solo por decir, bueno, voy a hacer esto de aquí que es muy bonito. Entonces, tiene esa dicotomía que no sé si meterte al full con full site editing como desarrollador o decir, no, no, mira, yo sigo con mis plantillas normales y funciono. Pero se puede mezclar. También tenemos los estilos. Si veis estos de aquí, ¿qué creéis que es? Los temas que veíamos allá. Eso es. Entonces, la imagen que habíamos puesto antes, esto de aquí, es esto de aquí. ¿Vale? Entonces, te va creando diferentes gradientes o las diferentes paletas de colores que se van a usar y tú puedes crear las diferentes versiones. Generalmente, esto lo va a usar gente que vende plantillas. Generalmente, para un usuario final que le estás haciendo la web a un cliente, no necesita todas estas opciones. Pero, bueno, están ahí. Y los templates. Entonces, si veis esta plantilla que ya viene hecha, ya te ha creado los templates. Entonces, tú cuando lo abres y lo instalas, ya hemos visto que este inicio ya tiene cosas y que no está vacío porque todo viene de este index que tiene aquí, que como veis, no es lo más amigable posible. Pero si veis, ya está aquí. Y si veis, utiliza un template part con el slug footer para meternos esto así. En vez de meterlo a capón, nos hace el template part, que está muy bien. Entonces, el template part también lo tenemos en parter aquí, en footer. Template part, slug, footer de favor. Pero bueno, esto ya es código y es meterse en otro esto, pero se pueden hacer muchas cosas. El problema es que no hay tampoco mucha documentación y te vas a pegar contra una pared si quieres hacer algo que esté bien. Un poco retomando lo que había comentado antes por ahí de la migración. Cuando tú tienes un proyecto nuevo, no hay mayor problema porque te coges la base de datos, te coges el proyecto, te lo subes a producción y ya está. Pero cuando haces evolutivo, estás duplicando el trabajo. Lo que hagas en tu local para que lo valides el cliente, luego lo vas a tener que volver a replicar en producción porque no te vas a poder migrar la base de datos. Vale, ahí tendríamos que valorarlo porque no soy experto en esa parte, pero quizás sí que podríamos hacer algunas reglas para sacar de la base de datos solo esas configuraciones que hemos hecho. Entonces habría que verlo porque no soy experto en ello, pero sí que yo entiendo que se va a poder hacer porque se están haciendo todo este trabajo, gente que se dedica a hacer esto, supongo que todo eso lo han pensado, pero no te podría decir exactamente cómo. Al final es como si tú haces un tema normal y corriente ahora nuevo para un cliente, pues claro, todo lo que tú configures en tu desarrollo, cuando te instales el tema al cliente, no está configurado. No sé si me he explicado. O sea, si yo cojo un tema premium, luego desarrollo mi web de base y luego quiero subirlo a la web del cliente, esa configuración no está. ¿Qué ocurre con esos temas? Que tiene el exportar e importar que lo puedes utilizar. Gutenberg ahora mismo per se no lo tiene, pero lo tendrá. Teóricamente no debería haber problemas a medio y largo plazo cuando salga de la beta. Lo bueno que es beta y no alfa, así que tenemos menos tiempo. ¿Más preguntas? ¿Nemuna? ¿Hemos sobrevivido? Guay. No sé si alguien va a cerrar. Un aplauso. Aplausos. Aplausos.